Música Les saluda el ingeniero Carlos Quispe Atúncar, decano de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tenemos dos escuelas académicos profesionales, Ingeniería Industrial e Ingeniería Textil y Confecciones. El perfil de los postulantes es tener sólidos conocimientos en matemáticas, física, química y cualidades de ser creativo, innovador y emprendedor. Dentro de los avances tecnológicos que se han implementado últimamente están el laboratorio de manufactura flexible, nuestro laboratorio de control numérico y también una mini planta de procesos textiles. En lo académico, actualizamos permanentemente nuestro plan curricular, cumpliendo los estándares internacionales, todo esto demostrado con la acreditación internacional por seis años que lo hemos obtenido el año pasado. También debemos informar que somos la única, la primera universidad pública en cuanto a Facultad de Ingeniería Industrial que cuenta con la acreditación internacional. Nuestros egresados tienen un desempeño laboral, los de Ingeniería Industrial en las empresas industriales, comerciales o de servicios y los de Ingeniería Textil son más específicos laborando en la industria textil. Ofrecemos para el proceso de admisión 2013, 200 vacantes para Ingeniería Industrial y 60 para Ingeniería Textil. Estas son las razones que creemos motivarán a que ustedes postulen ya sea a Ingeniería Industrial o a Ingeniería Textil. Garantizamos al final del proceso un éxito personal y profesional. Muchas gracias. Gracias.